1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labio rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Micro, dosi, rola, oxi Besando soleviotro, si Ya yo le disto la posi Shampoo de coco Ya me sujale Me vuelve loco desde el caco Hasta los pedales Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo en otro Algo fuera de aquí Todo de ti Es que me gusta todo de ti Tiene que ser fenomenal No hay gravedad Te me gusta todo de ti Algo fuera de aquí 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 Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this Cambia el paso 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 All she wanna do is just this Su vida está mejor ahora sin él Sabe que su cadera no le fallan No necesita nadie pa' estar bien Ella no falla Ella no falla Baile, tú quieres baile Yo estoy pa' darle Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleras dos mil latidos En que me gusta todo de ti De tú a tu parte ¿Cuál he sido? En que me gusta todo de ti